Muy bien, senadora presidenta, señoras y señores legisladores, el Estado mexicano debería reconocer plenamente que las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, no sólo son insumos de la mayor importancia para el desarrollo nacional, sino que revisten derechos fundamentales según los términos del artículo sexto constitucional. Así lo debe reconocer en todas las acciones el gobierno federal y así como lo establece el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, que ennumera diversas acciones tendientes a democratizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones y, desde luego, la importancia de aumentar el número de usuarios de Internet y, en particular, entre la población de escasos recursos. Aún con el gran crecimiento que ha tenido el acceso a la red en México, en los últimos años el estudio de hábitos de los usuarios de Internet en México, realizado por la Asociación Mexicana de Internet, estimó que en diciembre de 2013 el número de internautas en el país llegó apenas a 51.2 millones de personas, aún menos de la mitad de los mexicanos. Uno de los temas que se contienen las disposiciones de la madrugada reforma legal en telecomunicaciones es la del apagón analógico o proceso de transición a la televisión digital terrestre, el cual concluye la vida útil de la transmisión de señales audiovisuales radiodifundidas en formato analógico para pasar al formato digital. Lo anterior, se espera, logre un uso mucho más eficiente del espectro radioeléctrico que traerá consigo la posibilidad de recepción de una mayor cantidad de canales con mejor calidad de señal que la actual, multiprogramación y alta definición. Así como la liberación por completo de la banda de frecuencia de los 700 MHz que por mandato constitucional y legal el Ejecutivo deberá destinar para la operación de su red mayorista de banda ancha móvil, logrando de este modo un mayor acceso de los mexicanos a servicios de Internet. El plazo que se fijó tanto en el transitorio quinto del decreto de reforma constitucional como en el décimo noveno del decreto de reforma a la legislación secundaria culmina el 31 de diciembre de 2015, condicionando la terminación de las señales analógicas a un nivel de penetración de los equipos receptores y decodificadores de señal digital del 90% de los hogares de escasos recursos definidos por la Secretaría de Desarrollo Social. Por ello, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a través de su subsecretaría de comunicaciones, publicó en la edición vespertina del Dario Oficial de la Federación del 13 de mayo de 2014, su programa de trabajo para la transmisión a la transición, perdón, a la televisión digital terrestre, que define el calendario, estrategias y autoridades responsables para la puesta en marcha del proceso para el apagón analógico. En este asunto, se debe asegurar que los equipos receptores que se entreguen a los beneficiarios estén habilitados para acceder a Internet, mediante la utilización de un dispositivo con conectividad y que los concesionarios de telecomunicaciones consideren condiciones de servicio de conectividad y precios más favorables para la población de escasos recursos. Lo anterior contrasta con lo hecho hasta la fecha por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes para adquirir los televisores digitales que el día de hoy se están entregando a los beneficiarios del programa para la transición de televisión digital terrestre. Derivado de la revisión de las características técnicas de los más de 2.6 millones de equipos que son objeto de las licitaciones, se observa que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está incumpliendo con su propio programa, ya que más del 20% de los equipos receptores que se entregarán a las personas de escasos recursos beneficiarias no están habilitadas para acceder a Internet, ya que no cuentan con ninguna interfaz de conectividad a redes. Nuestro grupo parlamentario está de acuerdo con el presente punto de acuerdo por el que se exhorta a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a garantizar la inclusión digital en el marco del programa de transición a la televisión digital terrestre y que los equipos receptores que se entreguen a los beneficiarios estén habilitados para acceder a Internet mediante la utilización de un dispositivo de conectividad, pero no estamos de acuerdo con que se le dé un uso electorero por parte del gobierno en su entrega. En este año de elecciones nosotros estamos por el respeto al derecho fundamental que consigna nuestra Constitución y desde hoy rechazamos cualquier manipulación que se haga del padrón de beneficiarios de dicho programa con fines electorales desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en colusión con los gobiernos locales. En el PRD estaremos vigilantes de su estricta aplicación y del desarrollo de los delegados de la Secretaría de Desarrollo Social que son los encomendados a la entrega de estos aparatos. Hay varias anomalías, estamos en un plazo legal que se impuso esta Cámara al modificar, bueno, más bien al poner como último día de este año el apagón analógico, por lo que es urgente entregar los aparatos, pero exactamente en una fecha electoral o en un año electoral se convierte en un riesgo para todas y todos de que esto sea un programa imparcial y objetivo. Por lo tanto estaremos, insisto, vigilantes a que esto se lleve a cabo de esta manera y bueno, acompañando la observación que haya sobre las licitaciones de estos televisores porque es dinero del erario. Es cuanto, Presidenta. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.